Alexa Nicolás responde a las disculpas de Dani Schneider. Así como la escuchas, la actriz que interpretara a Nicole en la serie Soy 101, nuevamente está alzando la voz y está hablando sobre lo que sucedió en la famosa cadena de programas infantiles. Todo esto como resultado del estreno del documental de Discovery, Silencio en el set. Alexa Nicolás, quien participara en las primeras temporadas de la serie Soy 101, ha declarado en más de una ocasión la terrible experiencia que sufrió mientras estaba dentro de la industria cuando era tan solo un adolescente. Y es que no solamente sus compañeros de reparto le hicieron la vida de cuadritos, sobre todo la protagonista, Jamie Lee Spears, sino también el productor y creador de la misma, el señor Dani Schneider. Y es que precisamente en el documental, Dani Schneider ha sido señalado por generar condiciones tóxicas de trabajo y comportamiento inapropiado en el set de producción. Ante esto, Dan salió a dar la cara, admitiendo que enfrentar las revelaciones del programa fue una experiencia dolorosa. En una declaración comentó, verlo durante las últimas dos noches fue muy difícil, enfrentar a mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son embarazosos y que lamento, definitivamente debo una disculpa muy fuerte a algunas personas. Dan incluso expresó su deseo de retroceder en el tiempo para corregir sus errores y así evitar cualquier comportamiento inapropiado. Sin embargo, esto es algo que es imposible de hacer. No, pues ahora Alexa Nicolás respondió en un video cuestionando si realmente el productor podría sentirse culpable de todo lo que sucedió al respecto. Ella comentó, ¿Él está avergonzado? Lo siento, centrar lo que éste siente es extraño para mí. Es como si literalmente eres horrible. Para ser bastante honesta conmigo, horrible. ¿Estás avergonzado? Eso no es suficiente. No está lo suficientemente avergonzado como para buscar a las personas que realmente lastimó. Alexa dejó en claro que, a su parecer, el productor no siente nada al respecto, revelando que a sus ojos, Dani Schneider no es consciente de todo el daño que ocasionó. Curiosamente, hasta el momento, ni Dani Schneider ni Nickelodeon han emitido una respuesta a los comentarios de Nicolás, pero toda la información que han proporcionado tanto ella como sus compañeros están encendiendo controversias sobre el trato a los niños actores, pidiendo que las empresas se encarguen y comprometan de proteger a sus miembros, sobre todo a los más jóvenes. Pero tú, ¿qué opinas al respecto?